Para el próximo sábado 13 está convocada la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Comaja, para lo cual cita a todos sus socios a participar a partir de las 17 horas en primer llamado. Ya desde el 13 de noviembre el padrón de socios habilitados estaba y está todavía a disposición de los socios para que miren a ver si están integrando y si no están, hacer los reclamos correspondientes. Porque a la asamblea de nuestra institución solamente pueden entrar aquellos socios que están habilitados, o sea los que integran el padrón social. Estamos muy contentos porque este año hay más de 2.000 socios habilitados que el año pasado. Son cerca de 13.000 socios los que están habilitados de todas las cooperativas. Y bueno, ahí en esa reunión ya se hicieron todos los trámites, las publicaciones en el diario oficial, en un diario de circulación nacional que se llama La Diaria, en los diarios locales, en radio, en televisión, ya se hizo las invitaciones por esos medios a todos los socios, además de avisos como establece la ley acá en el Salón de Atención al Público. Y ahí se va a cumplir exclusivamente lo establecido en el orden del día, que es lo primero designación de dos titulares y dos suplentes para firmar el acta de la asamblea. Hay un informe del Consejo Directivo que consta de dos partes, una memoria anual donde el Consejo Directivo informa a los socios todas las actividades culturales, sociales, líneas de crédito que se ofrecieron a los socios, en fin, todo lo que tiene que ver con la actividad general de la cooperativa. Y una segunda parte que es el balance anual y cuenta de resultados de todos los ingresos y egresos que hubo durante el ejercicio que fue del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de este año. Ahí los socios van a tener oportunidad de preguntar, una vez que el contador Andrés explique y dé toda la información, que además los socios van a tener una cartilla con todo impreso, ahí los socios tienen oportunidad de preguntar alguna duda que le vaya surgiendo o alguna duda o inquietud que tuvo en el transcurso de ese ejercicio. Después hay la distribución de excedentes. Esa distribución de excedentes se hace después de estudiadas las ganancias, de ese resultado un porcentaje es de aquellos socios que ayudaron a ganar dinero, que esos son los que se llaman los excedentes. Por ejemplo, un socio que sacó dos o tres préstamos con el interés que pagó, ayudó a obtener ganancias de la cooperativa. Parte de eso se le devuelve al socio. Un socio que le corresponde, digamos, 400 pesos de excedente, 200 pasan a formar parte de su capital social y 200 se le entregan efectivo. Pero solamente reciben los excedentes aquellos que ayudaron a generar ganancias a la cooperativa. O sea, aquellos socios que sacaron préstamos durante el ejercicio.